Bueno, bueno, este video va dedicado para unos chicos que vienen a comerse todo esto Que vienen a comerse todo esto y no quieren pagar a la hora de poner la tarrasca Se hacen de los boludos y no quieren pagar Bueno, paso a nombrar a los chicos que me están debiendo una cuenta muy abundante Y bueno, un llamado a la solidaridad que venga que me paguen que su cuenta ya está vencida Bueno, Jara, que ahora tiene su 208 Antes cuando tenía la Kangoo, venía, me llevaba Y ahora que tiene los 108, Jara se hace lindo Venía a pagar tu cuenta Jara Lauti, Pelu, José, Piñón y Fabi Mi vida, mi cielo, quería avisarle que su cuenta ya está vencida, atrasada Cuando quieran se aproximan acá a mi apartamento que ustedes conocen bien Donde yo trabajo Y no salgan de los boludos, de los duros Así que vengan a pagar su cuenta Jara Lauti, Pelu José, Piñón y Fabi Le mando muchos besis besis Mua